El sábado se inicia el 2023 y sigue, no ha repaqueado, se le va a seguir aumentando una multa. Lo de las placas es cuestión de la administración pasada, pero se va a seguir acumulando. ¿De cuánto la multa? De los 500 el primer mes y así 200 de 250, como que usted estuviera atrasado con la matrícula. Entonces el sábado, a pesar que es día sábado, usted tiene que empezar a pagar la matrícula, ¿verdad? Tienen todo el mes de julio las terminaciones 1 y 0, y así sucesivamente cada mes se va a seguir de acuerdo a las terminaciones. Entonces recordemos que tienen que estar al día para que no sufran lo que es una detención por parte de tránsito. Abogada, las diferentes municipales del departamento de Atlántida le ha aumentado la tasa vehicular en 2022, y este año se inicia con la ceiba 2023. Sí, en solo la ceiba y otro municipio del departamento de Atlántida no habían tenido un aumento, pero ya ahorita creo que van todos los ocho municipios por igual, y la mayoría de los municipios de nuestro país han tenido un aumento de la tasa de la municipalidad. Recordemos que cuando usted paga una matrícula, usted está pagando una tasa de IP, que es de acuerdo a su cilindraje, y la tasa de lo que es la municipalidad.